El abrazo de hoy no le dio fuerza Y ahora está resongando su vil condición Solo quiere tener la recompensa Y seguir abrazando la falsa emoción El espejo la encuentra dando vueltas Que si voy, que no voy y que pienso de mí El impulso le dura hasta la puerta Que difícil bajar y poder sonreír Se lastima pensando que de eso ya se escapó Que nunca va a volver Que todo fue un error Y añorando a evadir se coloca su destrucción Sobre una mesa cruel Que es goza rendición Un amigo, un amigo vive cerca Y la tienta sabiendo que no hay corazón Una hoja le sirve de cometa Y se va destrozando las nubes y el sol Si hoy la viera rozando un latijo de lucidez Habría que festejar O arrancarle la piel Caminar por la cuerda de todo Que si hoy también lo quiere despertar Y así se va a romper Su camino está lleno de sus piedras Cada vez cuesta más Cada vez cuesta más apartarlas de ahí Una chance la agarra de las piernas Y secando el sudor Y secando el sudor hoy la ayuda a subir Una risa se cuela por donde nunca pensó Y se promete dar Lo que nunca se dio Aunque sigue volando despacio Va a ser mejor Poder aterrizar Sin perder el control Ella esconde en su costal Todo lo que no vivió Con la certeza de lo más tibio que soñó Y se acerca hasta sentir Que todo lo puede hacer Aunque eso signifique volver a nacer Sin perder el control En el tiempo no vivió En el tiempo no vivió Que todo lo puede hacer